Una persona. Y la estoy buscando, estoy llamando a Tender. La he llamado a guarda Tender, pero no tiene mucha experiencia, venezolano, chileno. Mi amor, póngase para la foto. Estoy trabajando en eso. Sí, porque está muy grave. Los chicos trabajando en el café. Sí, aquí va a ser unos 18. 0.5, 1, 1.5 aquí. Debe estar 1.25 más o menos acá. 4 años que yo no lo hago, ¿eh? Ahí está batiendo, ahí que se bate la crema. Amor. Dime. Eso es para batir la leche. Sí. Voy a comer. Así que escucho acá. Acá media chica y media media. No, no. 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 Ahora tengo que acarar todo el día. ¿Esa es la leche batida? Si Está bonito Te falta un palito para el diseño Un espresso Tome, haga un diseño ¿Qué diseño crees que haga? Cualquiera No, pero tenía que hacer el diseño No, no lo ruiné No lo estoy arruinando Si, pero no lo ruiné Pero no me busca Era una oca Si yo me lo voy a tomar Pero la cremita parece buena ¿Dónde está la cucharita? Tenía que mostrarla Es un mundo de arte Si, por lo que yo tenía un bar Para 15 años, un bar en Italia Para 15 años ¿Cuál es la cucharita? Perona No, no No, no, no Mira que me arruinaste toda la... Ay, teosiscona ¿A dónde? Si le hice dos cachos nomás ¿Usted no hizo nada? ¿El mío? El de suyo Ya Se lo voy a llevar así nomás O lo voy a hacer Con el plato Háganme otro cappuccino No ¿No? No 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 Gracias.